En materia de seguridad, ¿cómo está Chinacota? Pues la verdad, la verdad, para nadie es un secreto, estamos inseguros. Y nos fuimos a Chinacota a atender el clamor de la gente. Se disparó la inseguridad. En el viaje, en la vía, no encontramos retén ni policías. Ojo de nor, es el pueblo más turístico del departamento. Al llegar a la tacita de plata, percibimos la preocupación de la comunidad. Miedo a denunciar, pero historias de atracos sin fin. Ante un alcalde que insiste en tapar la realidad, la tapa. Se robaron hasta las campanas de la iglesia del cementerio. Así como escuchan, las campanas de la iglesia. Y de inmediato nos fuimos para el cementerio y sí, se robaron las campanas y hasta las lápidas no se salvaron. Sí, eso se vino a presentar hace unas semanas atrás. No se sabe quién fue el que lo robó, quién fue el que hurtó este objeto tan preciado como la campana que hace un homenaje al cementerio. Sí, entonces es tristemente que hasta un monumento de la campana sea robado en el municipio de Chinácota. ¿Y quién puede defender Chinácota? Alerta autoridades.